La Palabra de Hoy Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando salió Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, amarás, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces se le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, ¿qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, Hijitos, ¿qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios? Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, es imposible para los hombres, más no para Dios, para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Oigan, va un hombre bueno, un hombre justo, por decirlo así, a preguntarle que qué puede hacer para ganar la vida eterna. Jesús le nombra los mandamientos y él lo dice, y no dudamos que así sea, que los ha cumplido desde muy joven, que es un hombre religioso que practica y que trata de vivir la ley perfectamente bien y por eso dice, ya lo he cumplido y ya lo cumplió desde joven. Bueno, si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, si quieres estar en el reino de los cielos, si quieres hacer la diferencia, de verdad, te invito a que dejes todo y ven y sígueme. Fíjense, Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el reino de los cielos. Después ven y sígueme. Oigan, qué cosa tan maravillosa, lo estaba invitando a ser apóstol, casi, casi, le estaba diciendo, ven, ven, sígueme, ven, quiero que estés dentro del grupo. Y no quiso. Este hombre ya tenía muchos bienes, tenía muchas riquezas y su corazón ya estaba la ambición, estaba el amor al dinero. Por eso se quedó Jesús diciendo, creo que si el verdad va a ser para un rico entrar en el reino de Dios. Y es que, hermanos, hay quienes le entregan todo su amor, su tiempo, su esfuerzo, todo, todo, al dinero, a las riquezas. Y no dejan espacio ni tantito para Dios. No dejan espacio para hacer el bien, para amar a los demás. Y entonces se entregan totalmente las riquezas. Por eso dicen, qué difícil, un rico. Y es que es verdad, mire, hermanos, nosotros los pobres. Y digo nosotros los pobres porque no estamos ricos. Un rico de verdad no necesita de nadie porque tiene lo necesario y más. Y yo le hago, por ejemplo, un rico dice, Ah, necesito ir al médico, pero ¿cuánto cobra la consulta? ¿800 pesos? No, no hay problema, aunque cobre mil, tengo dinero. Y va y le dicen, oye, ¿sabes qué? Tus medicinas, ve, compra estas medicinas, te salen en 3 mil pesos. Ah, sí, tiene dinero, va. A ver, díganle eso a un pobre, a una persona que gana, que trabaja en maquiladora. Oye, ¿estás enfermo? Vete al médico, te va a cobrar 800 pesos. Dice, oye, pues es lo que gano en la semana casi. Y si voy al médico, no voy a tener para comer, ni para darle a mis hijos, ni nada. Entonces, fíjense, y confía en Dios, y pide, Diosito, ayúdame. El pobre, el necesitado, el humilde, el sencillo, siempre está necesitado de Dios. Siempre está abierto a la bendición de Dios. Siempre va a estar buscando, insistiendo, que Dios no lo abandone, que lo ayude, que le abra caminos, que le abra espacios, que no le falte trabajo, que haya quien le ayude. Un rico, más bien, pide, ay, señor, dame más riqueza, ¿verdad? Oye, señor, ayúdame, porque voy a abrir otra empresa. ¿Para qué? Porque ya gano dos, tres millocitos al año. Pues quiero ganar cuatro. O tengo negocio y voy a ganar diez mil pesos. Pues quiero ganar veinte mil. Y ayúdame a esto. Entonces, está pensando más bien en la riqueza, está pensando en otra cosa. O sea, un pobre, un humilde, un sencillo, está pidiendo que Dios le ayude, que lo saque, que no lo deje morir, que no lo deje pasar necesidad, que le ayude por lo menos a eso, a la necesidad inmediata, que tenga dinero para comprar las medicinas. No pide riquezas, no pide, señor, dame para las medicinas y dame también para poner un negocio. Por eso, a veces los ricos, ciertos ricos, no, tampoco dice el Evangelio que hay ricos generosos, hay ricos que tienen porque han trabajado muchísimo y han ayudado muchísimo y siguen ayudando muchísimo a otras personas. Entonces, pero hay de ricos a ricos. Hay ricos que de plano no necesitan a Dios. Ellos creen que no necesitan a Dios y lo sacan de su vida, de su corazón, de su ambiente y nomás lo usan para cuestiones sociales, verdad, de repente. Oye, voy a bautizar, sí, que hasta ahí venga la foto, el periódico y todo. ¿Se va a casar? Ah, sí, mira, vamos a adornar y, verdad, vamos, sí, sí, cásate, ¿para qué? ¿Para qué? Para la foto y la sociedad. Entonces, puede ser, de hecho, se da, sí se da. Aunque uno en el momento de la misa, en el momento de la presentación les dice, oye, te vas a casar, es un sacramento, es algo serio. Sí, ellos dicen, claro que sí. Por eso Jesús se refiere a esos ricos que ya no le dan espacio a Dios. Que en su corazón no está Dios. Están las riquezas. Está el tesoro. Por eso este hombre, este hombre que se acerca, que es bueno, es un hombre bueno, pero ama más a sus riquezas. Le estaban proponiendo a Jesús que lo siguiera, un camino más perfecto, perfecto, y de repente, pues nada. De repente, cuando ya ve la cosa segura, pues dice que no. Que siempre no. Que muchas gracias. Y por eso Jesús aprovecha para decir esto, para que todo lo que lo están siguiendo, digan, órale, nosotros estamos siguiendo a Jesús, y entraremos en el reino de los cielos, y no nos va a dejar. Así que hermanos, cuidamos por todos aquellos que en su corazón no habita Dios, sino las riquezas.